¿Qué pasa con los partidos políticos? Es cuanto que nosotros todavía seguiremos, estamos analizando algunos puntos, por eso que la población no nos ve en la calle, porque estamos analizando algunos puntos para seguir la lucha. Estamos llamando a la población que sigan atentos, no se lleven de la bola que están tirando a correr, de que una parte, esos son sectores políticos que les interesa la división del movimiento. Esos son unos rumores que están tirando, como te estoy acabando de decir, están tirando unos rumores a volar. Eso es mucha mentira. Ni tanto a la parte baja, ni tanto a la parte alta se ha reunido con ningún funcionario, ni tanto con el PRD, que no es gobierno todavía. Eso es mucha mentira. El PRD no tiene, el PRD no tiene, como quien dice, verle en este entierro porque ellos no son gobierno hasta el domingo. Cuando ellos den el domingo, se les hará sus respectivos llamados, si ellos tienen algún tipo de responsabilidad ya que le quede a ellos de su apartamento. En cuanto a la lucha, ¿sigue o para? No, nosotros estamos en pie de lucha, en las mismas reivindicaciones. Nosotros no pararemos hasta ver que sean esos apartamentos debidamente entregados a la persona que más los necesita. Gracias.